La radio de Puerto Stanley, capitán malvinense, difundió un mensaje del gobernador Rex Hunt en el que éste pedía parlamentar con las tropas argentinas y posteriormente, en idioma inglés, leyó el primer mensaje del comandante militar argentino que dirigió las operaciones de ocupación. Pero tenemos otra manera aún de comenzar nuestro trabajo. Ahora, hoy en el Palacio San Martín, el día para los argentinos, a través de nuestro canciller, que también entra en la historia, Nicanor Costa Méndez comenzaba así. ¿Tiene previsto, señor canciller, alguna reunión con el embajador? No tengo previsto ninguna reunión. Ahora tenemos que prever, planificar y ejecutar la acción en Naciones Unidas y luego en la negociación directa con Carabentáñez para liquidar el traspaso de las cibles a la Argentina. ¿Ante la invasión, señor canciller, si es que podemos emplear ese término? Ninguna manera de emplear ese término. ¿Cuál sería el término? Yo diría la recuperación de la irredenta tierra argentina por los argentinos. Correcto. ¿Cómo definiría entonces usted la situación actual? La situación actual militar no la conozco totalmente. Estoy esperando las últimas noticias. Creo que es positiva. A partir de este momento en Naciones Unidas debemos explicar qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cuáles han sido las razones históricas, las razones morales, las razones políticas y las razones jurídicas que se han llevado ahí. Y señores, así comenzaba a expresarse con la seriedad de vida, cómo corresponde nuestra diplomacia. Vamos a invitar al señor jefe de tropas para que él solicite autorización a la señora vicegobernadora para dar inicio al desfile cívico. Esto debe servir también para firmar nuevamente nunca más. Muchas gracias. Saludamos entonces el mensaje de Ernesto Ruiz Rodríguez, quien es integrante del Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas, de la Bulay. El cívico militar, el jardín de infantes, presidente de Roca Isai Peña. El jardín fue creado y este no cumple el año de sec irgendos 69, y comenzó un formato en el centro del Centro de la República, el presidente Roca Isai Peña, cuando también se ha hecho su paso el transporte oficial, lo que se trata de la gente, pedir el jardín de infantes, Rosario,,, y la Cáñera Losa. y los papelitos forman parte de este día realmente emocionante. Y nos vamos a dar a todos los invitados en instantes. El excelente señor presidente de la nación, Gopoldo Flortunato Galtieri. Los víctores son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. Hoy, todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. La voz que hemos oído durante estos últimos tiempos, yo siempre estoy convencida de que los conflictos armados no nos llevan a soluciones, que realmente lo que deben hacerse es tener las mesas de diálogo oportunas y con el apoyo de otros países, que es precisamente contar con la referencia de otros países. Pero lamentablemente también tengo que decir que desde muy chicos cada uno de nosotros escuchó esta historia. Y esta historia es una historia que a los grandes colonialistas les cuesta mucho dejar de lado territorios que realmente no les pertenecen, que pertenecen a otros habitantes de sus orígenes. Pero bueno, siempre los intereses económicos predominan y tienen mucha potencia. Así que esperemos, como he esperado toda mi vida, que lo que son las relaciones que se llevan a nivel diplomático, permitan que un día los argentinos, cuando pisemos Malvinas, sintamos que podemos tener la tranquilidad de que nadie está pensando que queremos ir para Diebra. Por el contrario, son una parte de nuestro suelo, de nuestro territorio, por eso queremos poder recorrer. La vicegobernadora, muy amable. ...a las fuerzas de tareas británicas con diferentes aviones que había adquirido en los últimos 40 años. Si bien tecnológicamente estaba muy lejos del ejército británico, los pilotos tenían confianza... ...si no ama a su padre. Para lo propio, también con la señora vicegobernadora, aquí está recibido el consejo para el señor Moroncón. Y también es el mismo consejo, el señor Plaqueta, para nuestra señora vicegobernadora, el condado de Alicia Pregno. También el señor Intendente Municipal va a recibir en manos de los veteranos de Malvinas otra plaqueta para el Intendente Julio Nápoli. Así está exhibiendo entonces esa hermosa plaqueta, ese recordatorio. Y también, para lo propio, con el señor presidente del bloque de guinadores de Unión por Córdoba, don Sergio Buso. Así entonces, se hace entrega... Recordamos, señoras y señores, textualmente dice y nos llena de emoción... ...para evitar lo que finalmente tuvo que ocurrir. Es decir, el hecho que los argentinos, que delegamos en las Fuerzas Armadas este tipo de actitudes, porque así debe ser, hemos producido en el día de hoy. Es un día de una felicidad enorme, hace 150 años que esperábamos esto, en algunos momentos creímos que nunca hubo el real, y estamos enormemente felices, de que haya llegado en la forma más pacífica posible. Es decir, no ha habido ningún derramamiento de sangre, o prácticamente ninguno. Hemos centrado las islas en la forma que se correspondía, y hemos afirmado el derecho argentino en la tierra argentina. Para la guerra de Malvinas ya era periodista, Carlos seguramente también. ¿Qué se acuerdan? ¿Algún detalle? Despertarnos con esa sorpresa, buscar los diarios, no teníamos la televisión ni toda esta tecnología de comunicación. Y después, con el correr de las horas y de los días, empezarnos a enterar de que un montón de pibes de la Urales estaban allá. Y bueno, salir a pedirle la opinión a los políticos del momento, bueno, era toda una cuestión muy particular. Estábamos en el 82 y recién no sabíamos hacia dónde íbamos y qué rumbo íbamos a tomar. Todo una cuestión desconocida para muchos. Carlos, ¿te acordás del final de la guerra? No, 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 me acuerdo de todo. ¿Sabés de qué me acuerdo? También de lo que nosotros escuchábamos por la radio, porque era el único medio que teníamos. ¿Qué radio escuchábamos? Sí, radio del exterior, principalmente de Uruguay, donde tenían una visión distinta. ¿Colonia, no? ¿Era la radio Colonia en esa época? Sí, Radio Colonia era una de las que penetraba muy bien aquí. Los medios nacionales nunca dijeron la verdad. Y nosotros, yo lo decía anoche en un programa, creíamos que era una antinomia, un Boca River, un Forche Brolé. Esto no era, era Argentina contra una de las fuerzas bélicas más importantes del mundo, Inglaterra. Era casi una utopía, fue una utopía realmente. Nuestros muchachos estuvieron a las alturas de las circunstancias, pero lamentablemente no es ese el camino. El camino es la diplomacia, la palabra, el diálogo, y esperemos que eso oprime de ahora en más. Gracias, Analia. Esa es la gobernación de la Tierra del Fuego. Vamos ya mismo a Ushuaia. Esta es una nota especial de Canal 11 de Ushuaia para ATC Argentina Televisora Color y su programa 60 Minutos. Directamente de la ciudad de Ushuaia, calle Céntrica, a Barilla Paipú, una apacible mañana en este 2 de abril de 1982. Desde que se ha sabido que el gobierno argentino ha vuelto a retomar la soberanía en el archipiélago de las Islas Malvinas se vive una jornada de euforia y alegría en esta ciudad. Lo vamos a comprobar nosotros transitando, recorriendo las distintas arterias de la ciudad más austral del mundo. ¿Qué me acuerdo de Malvinas? ¿Qué me acuerdo de Malvinas? No sé, yo iba en secundario, me acuerdo de tejer. ¿Tejiste? Fanta, sí, hacer rosarios con un hilo, creo que era de albañil, una cosa así de eso. Pero mucha tristeza, mucha tristeza. ¿Cómo nos quedó grabado? ¿Qué edad tenías más o menos? Y yo creo que entre 12, 14 años, una cosa así. Bueno, mucha tristeza. Es el programa por la donna de Bacera, Germán Lagarde, luciendo vestimenta de la antigua, del año 1870. María Mercedes hace ojos al cielo para ver el paso de los vecinos juzgados. Señoras y señores, los camiones que comiamos con inscripciones de vuelo y le tienen la responsabilidad de formar a los futuros especialistas transmitiendo a la capacitación que deben tener los profesionales de la guerra. Por eso que no dudó en enviar sus tropas a defender esas islas que, es cierto, hasta el momento eran muy poco conocidas en su país. La geografía y la historia nunca fueron un punto fuerte, así que muchos de nosotros pensamos lo mismo. Claro que para la batalla no se necesitaba saber ni historia ni de geografía. Lo que se necesitaba era el entrenamiento militar. Y eso era algo que le sobraba a las tropas británicas. Estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y la dictadura argentina, en cambio, estaba mandando a conscriptos de 18 años de edad a una guerra sin ningún tipo de preparación. Muchos de ellos ni siquiera eran soldados. Eran apenas chicos que se estaban muriendo de miedo. Y eso lo pasó inadvertido, ni siquiera para sus rivales en el campo de batalla. Como si todo esto fuera poco, estaban siendo enviados a uno de los lugares más inóspitos que se pudiera animar. Uno de esos para caídas, que estén seguros, firmes, para nuestros soldados, para nuestros hombres. Aquellos que también, aquellos que también cayeron allí en la tierra del Atlántido Sur. Banderas bien en alto, señoras y señores, porque allí está el tron, tomando las imágenes de Telefile, que seguramente será visto por toda la República Argentina. Banderas de Córdoba, banderas de Argentina, bien en alto. Señoras y señores, su paso por Gendarmería Nacional. Allí están los hombres, los gendarmenes, también se suman a este acontecimiento. Creado, señoras y señores, el 17 de marzo del año 75, teniendo su ciento desde el 12 de noviembre del 80... ...los objetos habrían encontrado su muerte en ese lugar absolutamente desolado. Wuggenin es uno de los poblados más tranquilos de las islas, con apenas un puñado de familias como habitantes. Aquí se produjo la primera batalla terrestre en 1982, y también una de las más sangrientes. 30 años atrás, Britán fue a la guerra con Argentina sobre las islas Falkland. En abril de 1982, la conversación fue todo de la victoria. ¿Recuerdas lo que la Queen Victoria once dijo? La posibilidades no existen, y debemos salir calmo, y quieto, para lograr. Pero lo que ha sido olvidado es lo que nos llegamos a la defensa. Si te re-run la guerra de la Falkland con los errores en ambos lados eliminaron, los argentinos ganaron. ¡Gracias por suerte, cada vez que te re-run la tarjeta!